Delante de la gente ¡Va! 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 ¿Qué pasa? Mirá la cámara. ¿O no? Mal pego, un grito, ché. No tienen que saber de nuestra guerra, delante de la gente no demuestres la bronca y el desprecio que me sientes. Por eso... No, 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 no. No, 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 no. A la tarde. ¿Qué pasa? Ahí está. ¿Y qué seguimos siendo una pareja? Por eso no me llenes de vergüenza Si esto ha fracasado por mi culpa Disimula ¡Ajó de los juegos! Encontré el disco después de un año Que no sepan la verdad, que otro amor yo he tenido Disimular, hazlo solo por eso Y que vean de los dos, los momentos más bellos ¡Suscríbete al canal! 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 Hazlo solo por eso Largaron la carrera Diez, segundo, el ocho, tercero, el siete Disimula, di que duermes conmigo Que no sepan la verdad Que otro amor yo he tenido ¡Vamos! 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 Disimula, disimula, hazme solo un regreso y que vean de los dos los momentos más bellos, disimula, que solo vean de los dos los momentos más bellos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Disimula, disimula, hazme solo un regreso y que vean de los dos los momentos más bellos, disimula, que solo vean de los dos los momentos más bellos.